No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar respirando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar respirando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino Y aunque pueda parecerte un desatino Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo 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 Algo contigo